Sean todos bienvenidos a este su canal Pasión Maya Y en este video estaremos hablando acerca de, bueno, un amistoso del que ya se había dado información Pero vamos a, bueno, a repetir la información, hablar un poco acerca de estos amistosos que tiene Guatemala Y vamos a hablar acerca del amistoso entre Guatemala y la selección argentina de fútbol Sin más, recordarles que se suscriban, activen la campanita y le den like Sin más, empecemos Y es que, bueno, no será cualquier partido La información que se tiene es que Argentina viene con, bueno, una selección titular Ahora bien, recordemos que Guatemala tiene, bueno, este Ya habíamos dado la información sobre el juego contra Nicaragua el domingo 26 de mayo Recordemos que las eliminatorias son el 5 de junio y el 8 de junio primero contra Dominica Y después contra Islas Vírgenes Británicas Ahora bien, primero partido 26 de mayo y el 14 de junio será el partido contra la Argentina de Messi Y es que durante junio 2024 la agenda del combinado estará ocupado Y a continuación vamos a hablar acerca de los partidos que se van a jugar y contra quién Ahora, fecha y hora del juego amistoso de Guatemala contra Argentina El combinado nacional volverá a jugar frente a la Argentina de Lionel Solo que ahora lo hará en Landover, Maryland La selección nacional comenzará en junio La clasificatoria de la Copa de Mundo FIFA 2026 Recordemos que va a ser de Estados Unidos, México y Canadá Para la fecha FIFA de junio se tienen planteados los partidos frente a selecciones dominica Y en ese momento el ganador entre Islas Vírgenes de Estados Unidos y Islas Vírgenes Británicas Recordemos que ganó Islas Vírgenes Británicas Por tanto el partido será contra Islas Vírgenes Británicas Ahora bien Guatemala contra Argentina Será el viernes 14 de junio En el estadio FedEx Field en Landover, Maryland Y la hora no se ha confirmado Apenas se tenga la hora La vamos a A confirmar Ya está la fecha confirmada Que es el 14 de junio de 2024 Esa será la tercera ocasión que Guatemala se enfrenta a los argentinos Donde todos han sido partidos amistosos Nos han encontrado en otra área Sin más, esa es la información Argentina contra Guatemala El 14 de junio Donde Argentina viene con una plantilla fuerte Sin más, yo me despido Adiós